En el municipio de Argelia fue capturado un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su propia nieta. En la mañana de este viernes 19 de mayo fue capturado el presunto abusador de una menor de tres años de edad en el municipio de Argelia, quien al parecer habría cometido un acto sexual abusivo contra su nieta el pasado lunes 15 de mayo. Fue un acto sexual abusivo, pero para beneficio de la niña no hubo acceso carnal. Inmediatamente la madre denunció, se iniciaron todas las diligencias administrativas, las intervenciones médicas, psicológicas y psicosociales, y en una labor articulada de investigación, el fiscal logró darnos la orden de captura y hoy en la mañana se hizo efectiva, indicó Natalia Duque Alzate, comisaria de familia de Argelia. El sujeto, oriundo de Argelia, ya tiene antecedentes por la misma conducta en otras ciudades del país, y a raíz de su captura, otros ciudadanos comenzaron a denunciar posibles casos de abuso contra otros menores por parte del mismo individuo. Aproximadamente a las 5 de la tarde de este mismo viernes, se realizó la legalización de captura y la imputación de cargos.